El libro del apocalipsis del apóstol San Juan Yo, Juan, oí que me decían Aquí están mis dos testigos Son los dos olivos y los dos candelabros Que están ante el Señor de la tierra Si alguno quiere hacerles daño Su boca echará fuego que devorará a sus enemigos Así, el que intente hacerles daño Morirá sin remedio Ellos tienen poder de cerrar el cielo Para que no llueva mientras dura su misión profética Tienen poder para convertir el agua en sangre Y para castigar la tierra con toda clase de plagas Cuantas veces quieran Pero, cuando hayan terminado su misión La bestia que sube del mar les hará la guerra Los vencerá y los matará Sus cadáveres quedarán tendidos en la plaza de la gran ciudad Donde fue crucificado su Señor Y que simbólicamente se llama Sodoma o Egipto Durante tres días y medio Gentes de todos los pueblos y razas De todas las lenguas y naciones Contemplarán sus cadáveres Pues no permitirán que los sepulten Los habitantes de la tierra se alegrarán Y regocijarán por su muerte Y se enviarán regalos los unos a los otros Porque estos dos profetas Habían sido el azote de ellos Pero después de los tres días y medio Un espíritu de vida enviado por Dios Entrará en ellos Se pondrán de pie Y todos los que los estén viendo Se llenarán de espanto Oirán entonces una potente voz Que les dirá desde el cielo Suban acá Y subirán al cielo en una nube A la vista de sus enemigos Bendito el Señor mi roca Bendito el Señor mi roca Que adiestra mis manos para el combate Mis dedos para la pelea Bendito el Señor mi roca Mi bienhechor, mi alcázar Valoarte donde me pongo a salvo Mi escudo y mi refugio Que me somete los pueblos Bendito el Señor mi roca Dios mío Te cantaré un cántico nuevo Tocaré para ti el arpa de diez cuerdas Para ti que das la victoria a los reyes Y salvas a David tu siervo Bendito el Señor mi roca Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Se acercaron a Jesús algunos saduceos Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos Le preguntaron Maestro Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado Que muere sin haber tenido hijos Se case con la viuda Para dar descendencia a su hermano Una vez siete hermanos El mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos El segundo El tercero y los demás Hasta el séptimo Tomaron por esposa a la viuda Y todos murieron sin dejar su cesión Por fin murió también la viuda Ahora bien Cuando llegue la resurrección ¿De cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los siete estuvieron casados con ella Jesús les dijo En esa vida Hombres y mujeres se casan Pero en la vida futura Los que sean juzgados dignos de ella Y de la resurrección de los muertos No se casarán Ni podrán ya morir Porque serán como los ángeles e hijos de Dios Pues él Los habrá resucitado Y que los muertos resucitan El mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza Cuando llama al Señor Dios de Abraham Dios de Isaac Dios de Jacob Porque Dios No es Dios de muertos Sino de vivos Pues para él Todos viven Entonces Unos escribas le dijeron Maestro Has hablado bien Y a partir de ese momento Ya no se atrevieron a preguntarle Nada No se atrevieron a preguntarle No se atrevieron a preguntarle No se atrevieron a decir Gracias por ver el video.